Hoy estaremos hablando del rapero Kanye West, quien desde hace unos pocos meses ha estado dando unas muestras de que algo muy importante le está ocurriendo, algunos personajes han interpretado esto como que está intentando luchar contra estas fuerzas que lo controlan, estamos hablando de la elite illuminati, quienes son los que manejan la industria del entretenimiento, otros lo están interpretando como que es una víctima de control mental, un MK ultra y que lo que le está ocurriendo es que está empezando a tomar control de sí mismo, lo que veremos a continuación nos muestra que ni lo uno ni lo otro, sino algo mucho más preocupante, ya que nos estaría dando muestras de todo este mundo espiritual relacionado con nada menos ni nada más que semillas estelares y los walking. A mediados de noviembre se empezó a especular de que la elite illuminati quería silenciar a Kanye West por algo que ocurrió en uno de sus conciertos de una de sus últimas giras que terminó finalmente cancelando, y es que en dicho concierto lanzó unas frases bastante dicientes acerca de quienes manejan la industria del entretenimiento. En palabras más, palabras menos, él decía, estoy poniendo mi carrera, mi vida, mi bienestar público en riesgo. Lo más diciente fue cuando habló acerca de su amigo Jay-Z, un amigo con el cual fue que empezó a obtener toda la fama que tiene en este momento. Él decía, Jay-Z, sé que tienes asesinos, no los envíes, habla conmigo como un hombre. Y después de pronunciar todo esto, fue que a los 15 minutos de estar advirtiendo a todo su público, hablando locuras, entre comillas, pues que lo han llevado a una clínica. Esa clínica estuvo alrededor de dos semanas. ¿Saben a qué clínica? Esa clínica es la misma clínica donde Michael Jackson perdió la vida y esto es muy importante conocerlo ya que precisamente en esa clínica es donde han llevado a muchos de estos artistas quienes días después comienzan a mostrar comportamientos muy diferentes a los que tenían, como que lo sometieran a una reprogramación. Supuestamente los médicos de dicha clínica decían que Kanye West mostraba un comportamiento extraño de tipo esquizoafectivo, incluyendo alucinaciones, delirios y depresión. Otro de estos síntomas que ya hemos mencionado acerca del despertar espiritual y que son los mismos síntomas de la posesión walking. Desde hace un tiempo atrás Kanye West estaba ya hablando de que escuchaba voces que le hablaban en su cabeza, otro de esos síntomas de los walking y bueno y es que llegó a esta clínica diciendo que él creía que él es un extraterrestre y que ha venido a la tierra para ayudar a la humanidad. Lo extraño de todo esto es que después de esas dos semanas en dicha clínica se había visto a Kanye West con un pelo rubio, su mirada un tanto perdida y qué fue lo que realizó al salir de dicha clínica? Inmediatamente salió a visitar a Donald Trump. Lo más seguro es que lo han enviado como un caballo de troya. Para empezar hablarle al oído a Donald Trump, ya que como todos han sabido, han conocido, pues todo el gabinete que ha estado armando Donald Trump para su gobierno tiene que ver con el mundo cristiano. Y bueno y si hablamos de Cristo, pues esto compagina con mucha de la actividad de Kanye West, quien incluso lanzó un álbum titulado Jesus y si nos vamos a la portada de este álbum pues es por demás demasiado llamativo ya que lo vemos rodeado de tres chicas. Además de eso está portando la corona de espinas, característica de Cristo. Vemos la cruz exactamente. También podemos observar que está portando una serie de collares y pulseras y tiene algo marcado en su brazo derecho como si fuera una cruz doble. Esa cruz doble ya la vimos hace tiempo y tiene relación con la cruz de Caravaca, una cruz de Caravaca que formaba parte del escudo de armas del Papa Francisco cuando era cardenal. Una cruz doble que está muy ligada al ocultismo, estos collares por demás no dejan de ser muy distintos a los collares que usan las personas que practican el vudú y la santería. Y es que hubo una entrevista que le realizaron a Kanye West con una pulsera que tiene unas letras y él decía que esa pulsera la portaba porque tiene que ver con su fe y es así como él dice que es cristiano. En la entrevista, en el fragmento vamos a ver cómo titubea al decir que es cristiano, con lo cual podemos ver que esto no es más que una estrategia que están usando para infiltrarse en el mundo del cristianismo, para ir minando las mentes de las personas, haciéndoles creer que es alguien que realmente no es. Bueno, y no deja de llamar la atención que este supuesto cristiano en sus conciertos insulte a Cristo. Y siempre está lanzando sus palabras vulgares y dice que Cristo no es blanco, ese maldito Cristo blanco, y es porque él está siendo partícipe de esta agenda esotérica religiosa. Miren la portada, hay dos detalles que no comenté y es que la cruz está invertida y la chica del lado derecho pues tiene una lengua que parece de serpiente, una lengua de reptiliano, cristiano. Una simbología muy escueta que nos deja entrever la verdadera fe de este personaje que para nada es cristiano. Así se le haya visto bautizando a su pequeña bebé de 22 meses de edad. Vaya que dato más curioso, a los 22 meses ha llevado a su hijita a bautizarla en Israel. Otro dato acá interesante es que él está representando a Cristo. Ese Cristo del cual hablamos en el video anterior, el Cristo Negro. Acá en la portada de los Rolling Stones vemos también el Cristo Negro, el Cristo Negro crucificado. Y si Kanye West no es cristiano, entonces ¿qué es? La respuesta la podemos obtener en este fragmento de uno de sus conciertos donde reconoce abiertamente de haber hecho un pacto con el demonio. Ahí podemos escuchar los gritos de la multitud a quien parece importarles un pepino. Supongo que su artista favorito haya hecho pactos con Satanás, con el diablo, Lucifer o con quien sea. Y esto nos muestra que el grado de adormecimiento de la población es extremo, ya que nadie logra entender, captar y entender las implicaciones de ese mundo del ocultismo. Cuando alguien realiza un pacto satánico, eso no es así de que ya recibió fama, dinero, fortuna, mujeres y ya todo quedó así. Para poder recibir todo esto hay que dar algo a cambio. Tarde o temprano el personaje tendrá que pagar. En el caso de Kanye West, al parecer parte del pago fue su madre, el restante tiene que ver con sus hijos y lógicamente su propia alma. De hecho, él ha estado manifestando ciertas cosas que para muchos esto ha sonado un poco como a locura que Kanye West ha estado manifestando sentir una opresión espiritual de tipo demoníaco. Personas allegadas parecen confirmar esto que ha manifestado Kanye West, opresión espiritual, algo que solo se escucha en esos círculos relacionados con exorcistas. De ahí el importante papel de la New Age con respecto a toda esta terminología para disfrazar las posesiones demoníacas dándoles un matiz mucho más romántico, mucho más angelical, cuando la realidad es que se está hablando realmente de personas totalmente controladas por estas entidades. ¿Una opresión de parte de quién? Pues de esos mismos que le han estado hablando en la cabeza. Los walking. No recuerdo si fue hace tres años o cuatro cuando compartí un test para conocer si uno es un walking o una semilla estelar, conocido esto también en el mundo esotérico como trabajador de la luz. Pues la descripción que nos dan en el mundo esotérico acerca de lo que es un walking es sencillamente un alma que entra en el cuerpo de una persona adulta. Puede ser un alma, varias almas o varias personalidades. Esto en otras palabras es una entidad que entra en el cuerpo de otra persona, es decir, toma, posesión y control. Esto empezó a conocerse mucho en los círculos conocidos como esoterismo cristiano, metafísica cristiana, donde ellos nos comentan de que hay unas comunidades conocidas como maestros ascendidos, seres de la luz, federación galáctica, y que son entidades muy elevadas de mucho amor y que ellos acostumbran venir a esta tierra a introducirse a la luz. Según ellos, esto ha venido ocurriendo por milenios desde que inició la historia del planeta tierra, y ya hemos comentado en varias ocasiones que este fenómeno se empezó a incrementar desde 1992 cuando se empezaron a abrir portales. Según uno de estos maestros ascendidos, ese periodo de transición de una semilla estelar, que no es otra cosa que una posesión, posesión demoníaca diríamos nosotros, ese periodo puede tardar entre unos tres meses a seis años, y suele ocurrir sin que la persona sea consciente de ello. Como decía anteriormente, ellos describen esto como entidades o personalidades. Personalidades como lo que ocurre cuando una persona está bajo control mental, que empiezan a manifestarse como ciertos rasgos de personalidades múltiples. Efectivamente, cuando una persona está bajo control mental, o sea, a la persona se le programa de cierta manera, sea a través de diversos métodos como son por ejemplo torturas, hipnosis, someterla a consumo de drogas, usando electrochoques, sodomizándola, confinándola en ataúdes, asfixiamiento, 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 inmersión en extremo frío, exposición al calor extremo. Podemos ver que también hay personas que comentan haber sido expuestas a oscuridad total, así como también a luz extrema, exponer a la persona a luz secadora día y noche, esto lo que hace es que se cree una alteración de la conciencia, que hagan que la persona se disocie. Y se disocie es que mentalmente, y bueno, esto no ocurre solamente a nivel mental, sino que aquí entran en juego muchos elementos de los que ahorita no voy a mencionar, pero pues que tienen que ver con el mundo espiritual. Kanye West pues forma, como ustedes ya más que sabrán, parte de una de esas familias que están todos bajo control mental, pero especialmente ligados al ocultismo. Kanye West tiene una extraña obsesión con todo lo que tiene que ver con la mitología egipcia, de hecho tiene muchos brazaletes que comparte con su esposa y que tienen mucha relación con la diosa Isis y Osiris, también lo vemos, lo vimos alguna vez, portando unos grandes collares relacionados con el dios Ra. Esa típica obsesión con Egipto pues forma parte de los famosos síntomas de las posesiones walking. Las personas sienten cierta extraña obsesión como si hubieran vivido en la época del antiguo Egipto. Como si fuera poco hay relatos escalofriantes de ex-niñeras, como es por ejemplo lo que relata Nancy, una ex-niñera de la familia de Kanye West, lo que narra es bastante, bastante extraño, como el hecho de que la esposa de Kanye West consumiera su propia placenta después de dar a luz y que el argumento que diera para hacerlo es de que su madre lo hizo con ella también y que con esto se iba a generar un vínculo estrecho con el bebé que le iba a permitir controlarlo. Lo típico de esas familias illuminati, controlar espiritualmente a las personas, incluidos sus propios hijos. Esta ex-niñera comenta en su libro que fueron muchos los momentos en que se sintió en peligro, era como una extraña sensación de que algo malo le iba a pasar, algo que se acrecentó después de que trajeran a casa un chacal. ¿A quién diablo se le ocurre traer como mascota a un chacal a la casa? Y mucho más un chacal que va a estar durmiendo a los pies de tu cama, pues creo que a ninguna persona normal y corriente. Pero en este caso vemos que todas estas gentes que practican ciertos cultos y realizan ciertas prácticas, pues tienen que estar siempre en conexión con cierto tipo de animales realizando sacrificios y pues en este caso lo que cuenta Nancy, la ex-niñera, es que fue toda esa sensación de peligro lo que hizo que renunciara a su empleo. Y bueno, ese sería como el trabajo soñado de muchas personas, cuidar los niños de personajes tan famosos y tan adinerados, pero en este caso primó el sentido común, primó el sentido de resguardar la propia vida y como sabemos pues toda esta gente ligada al ocultismo siempre están buscando personajes que van muriendo extrañamente con extraños suicidios, extraños accidentes y resulta que forman parte de ciertos sacrificios que tienen que estar entregando como parte de sus pactos demoníacos. Este caso de este artista nos deja como ese sabor amargo de que prácticamente no hay ningún artista que llegue a ser tan famoso, tan poderoso, tan multimillonario, tan reconocido, sin tener que pasar por este tipo de rituales, de entregar su alma al demonio para poder llegar a tener todo eso que es tan anhelado para muchas personas. Y lo peor aún es que la población sigue tan dormida que parece que esto que ellos mismos narran de su propia boca, de que hicieron pactos satánicos, pues pareciera que fueran como puros cuentos, cuentos de niños, cuentos increíbles, cuentos fantasiosos, sin llegar a saber la realidad detrás de todo ese mundo ocultista en el que la persona termina convirtiéndose en un envase de entidades como lo vimos en el caso de Kanye West, quien hoy en día es sencillamente un cuerpo controlado por quien sabe que entidad que dice ser alienígena y que viene a salvar a la humanidad. No dejen de visitar nuestro blog y nos vemos en el próximo video.